Considero que sería muy bueno que algún especialista de la salud mental reaccione a estos tipos de videos de personas que intentan hacer estas dietas y hacen comentarios sobre su cuerpo y cómo reaccionan las personas que ven esos videos, que siento que la mayoría de las personas que ven esos videos son chicas como de 13 a, no sé, 23 años. Hola para quien no me conoce, yo soy el profe Talamantes y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia y bueno, pues por eso me tienen aquí en internet compartiendo un poquito de mi experiencia como profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente interesada en aprender sobre psicología de una forma más digerida. Voy a interrumpir un poco este video porque me acabo de percatar que tengo mal abrochada la camisa y bueno, una disculpa si eso los llega a distraer y pues ya no puedo hacer nada y no pienso volver a grabar este video que tardé bastante tiempo. Disfrútenlo y déjenme sus comentarios aquí abajito. Bye, los amo. Como vieron, esta nutrióloga llamada Mariana Vite hizo esta invitación a que un psicólogo opinara sobre estas dietas de los idols del K-pop y algunos de ustedes estuvieron mandándome mensajes para que reaccionara a estos videos, a esta situación por lo que están pasando estas personas y sobre todo a todo este efecto social que está trayendo este fenómeno coreano. Porque si, no solo vamos a hablar sobre los trastornos alimenticios sino todos los conflictos que envuelven a este suceso que se está dando que afecta principalmente a los espectadores. Pero antes de continuar te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí. Esto para que puedas estar al tanto de todo el contenido que se está subiendo en las diferentes plataformas. Que va enfocado pues a la psicología. De igual forma suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando estés subiendo videos. Porque, pues bueno, estoy subiendo videos muy seguido. Sin más que decir, continuemos con este video. Antes de continuar, quiero hacer mención que a pesar de que el título dice psicólogo opina sobre las dietas de los idols de K-pop. No voy a tocar temas referente a la nutrición. Porque simple y sencillamente yo no sé sobre nutrición. Yo sé de psicología y tengo mayor conocimiento sobre psicología social que es donde lo voy a abordar. De igual forma aquí no se va a hacer ninguna especie de evaluación o de diagnóstico clínico en donde diga cuál es el problema o el trastorno mental que puedan llegar a tener las personas. Lo que voy a hacer es hablar sobre la información que ya existe en los medios y en algunas investigaciones que se han estado haciendo. Para entender un poco de lo que vamos a estar hablando, el K-pop es la abreviatura de Korean Pop. Que es un género musical que surgió por allá de la década de los 90 en Corea del Sur. Hasta ahí todo bien. Las boy band, las girl band son cuestiones que han surgido durante todo el tiempo. Recordemos que en los 90 estaban los Backstreet Boys, NSYNC y no sé cuál es más. Pero en las últimas décadas este género musical ha tomado muchísimo peso y esto se debe en algunas ocasiones al efecto de la globalización. Estamos más expuestos a otras culturas y esto hace que podamos adoptar nuevos gustos que difícilmente llegarían a nuestra parte del mundo. Estas bandas están conformadas por muchísimas personas, ¿sí? Como las bandas de aquí de México. No sé. Pero la diferencia sería que se busca una estética exacerbada de todos los aspectos que tienen que ver o que están relacionados a este género. En cuestión de canto, en cuestión de habilidades musicales, en cuestión física, en cuestión mediática. Y esto lo digo porque muchas de estas bandas surgen a partir de empresas. Sí, estas personas son parte de empresas que están produciendo estos grupos para el entretenimiento de las masas. He ahí donde se lleva una exigencia a estos idols para que cumplan con ciertos estándares y ciertos parámetros que, pues si no los tienen al pie de la letra, pues no van a ser aceptados por ninguna banda o por ninguna empresa. Y en referencia a esta cuestión de la estética, cada época está definida por una estética en concreto. Y esta es congruente al momento histórico que se esté viviendo. No es de extrañarse que este género tenga muchísima popularidad hoy en día cuando las redes sociales toman un papel importantísimo en nuestras vidas y que muchas de ellas tienden a ser aspiracionales. Se muestran viajes, se muestran personas que cajan con estos designios sociales de belleza, se enseñan riqueza y comúnmente la gente sigue a lo que aspira a ser o a lo que aspira a tener. Solo hace falta irte a Instagram para poder corroborar toda esta información. Y hay que ser sincero, hay muchos influencers que tienen cero creatividad. Y no es una crítica a ellos, es una realidad, es la descripción. Eso, yo ya estoy viejo y no entiendo las bromas que hacen, los chistes o el contenido que pueden llegar a subir. Pero aquí me gustaría tocar un tema que es el esteticismo social. Tal cual este concepto no existe, lo he leído en algunos artículos más no científicos, pero me gusta mucho este término que se le da porque tiene que ver justamente con una corriente artística. Y nos habla de esta prioridad de la belleza sobre la moral. Y ojo, no hablo de una moral religiosa, sino de estas cuestiones de qué estoy dispuesto a sacrificar por tal de entrar en estos parámetros estéticos. Una vez más hablamos de cómo se mueven las redes sociales en la actualidad y cuál es este pequeño impulso que te puede asegurar de cierta manera el poder tener seguidores. Nosotros los feos necesitamos o ser inteligentes o ser bastante graciosos. Como les mencionaba, los efectos de la globalización nos permiten impregnarnos de mayor información, dejando de lado si puede ser positivo o negativo. Sin embargo, esto nos ayuda a conocer cómo es que viven, cómo es que se comportan, cómo es que es la cultura en otros países que anteriormente era muy complicado el conocer. Y más estos países de oriente. Esta entrada de información que llega a tener la gente es donde radica el problema con estos K-Pops, K-poppers, con estos idols, no sé cómo se le puede llamar. Puesto que en su lucha por conseguir la fama se someten a exigencias que atentan muchas veces contra su integridad física y moral. Con ejercicios intensos, operaciones estéticas y sobre todo con dietas que son muy rigurosas y que al menos en este lado del mundo no son para nada saludables. Pero, ¿qué me van a creer a mí? Yo soy psicólogo, no nutriólogo. Vayan a ver los videos de diferentes nutriólogas hablando sobre este tema y se van a dar cuenta que es algo bastante absurdo el llevar ese tipo de dietas. Entonces, aquí lo que sucede es que estos idols se transforman en modelos a seguir, modelos de belleza, modelos de riqueza, inclusive son un atractivo visual para las personas porque son muy bonitos o muy bonitas. Y sí, lo son. O sea, son bellísimas. Pero, pues bueno, si tienes planeado tener una relación amorosa con alguno de ellos, déjame decirte que muchos de estos están en contratos que les impide tener relaciones sociales, que les impide tener parejas. Las únicas personas con las que suelen tener contacto son con los mismos de su grupo y con sus managers, con la gente con la que trabajan, etcétera, etcétera. Y esto es porque si tienen pareja, pues puede que no tengan la misma disciplina para todo el trabajo que conlleva el ser un agro. Aquí existe también otro conflicto que es la aceptación social de toda esta explotación laboral que puede llegar a surgir. Pero, pues estamos acostumbrados a esta cuestión de la explotación laboral con estas frases de ponte la camisa y vas a ver que vas a crecer en esta empresa y solo es cuestión de que te dediques, de ti depende si aumentas tu sueldo o no y así te tienen trabajando horas extras sin cobrar. En el caso de los iDots se romantiza esta exigencia, este abuso y explotación con frases de, ay, eres muy fuerte por pasar por todo eso porque han habido entrevistas en donde ellos mencionan que inclusive sentían que iban a morir y han habido casos donde se ve cómo estos personajes en pleno concierto se caen y eso es debido a la fatiga tanto física como mental que pueden llegar a tener. Sí, yo lo sé, estoy hablando de otros aspectos que no están relacionados a la dieta pero créanme que empecé a investigar sobre este tema y me di cuenta de todo el problema que engloba esta situación. Regresando a esto, pensar que tenemos que sacrificar muchísimas cosas por cumplir nuestros sueños pues bueno, aquí se deviene toda una cuestión emocional, sentimental de si vale la pena sacrificar todo por un sueño que es en este caso algo superficial. Tienen que cuidar mucho lo que dicen porque luego son atacados por comentarios o acciones que pueden llegar a hacer dentro de sus entrenamientos porque antes de ser adultos son trainers o son aprendices y duran muchas veces años para poder adentrarse o quedar dentro de una banda. Son años de prácticas de esas personas y pues bueno, lo podemos ver en la estandarización o la sincronización que pueden llegar a tener a la hora de los bailes, a la hora del canto. Pero en fin, esta cuestión de cuando se ven estas entrevistas que te empiezan a mencionar todo lo que pasaron y respondemos con un ¡Qué valiente! ¡Qué fuerte por haber pasado eso! ¡Eres una sobreviviente! Pues lo único que hace es desviar la atención de las empresas que están propiciando esto y que obligan muchas veces a las jovencitas, a los jovencitos a meterse en rutinas que no son para nada saludables y que podrían en algún momento hasta perder la vida. Y aquí es esta cuestión de romantizar una vez más la idea de la exigencia el hecho de sacrificar todo por un sueño, pero ¿a qué costo? Si nos vamos a parámetros de belleza o estándares de belleza en Corea es sabido que la delgadez es sinónimo de belleza y una persona con sobrepeso pues difícilmente va a ser considerada como atractivo hay imágenes en internet de cómo eran los idols antes de estar dentro de una banda y algunos eran personas llamadas aquí en México como gorditos En estos campamentos que les digo, estas personas son sometidas a diferentes prácticas diferentes entrenamientos en donde uno de ellos, como les decía al principio pues es esta cuestión de cuidar la gesticulación mediática es decir, cuando estás frente a las cámaras, frente a los medios cómo tienes que estar sonriendo, cómo debes de estar viendo, cómo hacer caras lindas que no me salen yo lo sé es algo que se regula, es decir, no solamente regulan qué tienes que comer, cuánto ejercicio tienes que hacer, con quién puedes llegar a salir porque me parece que hasta hacen acuerdos si es que se va a dar una relación e inclusive pues cómo deben de sonreír y cómo deben de actuar evitando decir o hacer cosas polémicas referente a las dietas que llevan, como ya vimos son faltas de proteínas son faltas de calorías y hacen esto para bajar de peso días antes de los conciertos esto contribuye a que se desarrollen trastornos como ansiedad y depresión pero una vez más la gente los percibe como bonitos aunque por dentro, pues bueno, se estén muriendo como ya dijimos, estas personas se convierten en modelos a seguir la gente de este lado del mundo empieza a visualizarlos y en el caso de los espectadores se generan no sólo trastornos como ansiedad o depresión debido a esta cuestión del esteticismo social de estas expectativas de vida de que debo de cumplir ciertos estándares sino que también pueden desarrollarse trastornos alimenticios como la neurodicción nerviosa niñas y niños que son fans de estos idols ven sus rutinas en internet y las empiezan a seguir ven estas dietas y las empiezan a seguir antes de ir con un profesionista es más, ni siquiera van con profesionales se basan en lo que están viendo y los resultados que puedan llegar a ver recordemos que la anorexia se presenta esta preocupación exacerbada por controlar el peso que muchas veces cae en una anormalidad es decir, que están demasiado, demasiado bajos de peso pero aquí entra esta percepción distorsionada de la figura corporal así que pues no, no se dan cuenta del bajo peso en el que están y no miden esta consecuencia o en este peligro en el que se encuentran pero ojo, yo sé que me puedes estar diciendo en este momento oye, pero ese no es problema de los idols ellos no tienen por qué preocuparse en lo que otras personas hacen si no tienen ese criterio yo lo sé sin embargo, no toda la población tiene acceso a una educación correcta en tanto a la salud mental y física y muchas veces esta desinformación los lleva a buscar el conocimiento en fuentes que no son confiables en este caso en YouTube o en Wikipedia Rincón del Vago o en cualquier plataforma no oficial de internet buscando estrategias que les sean funcionales porque recordemos que también estamos en una era de la inmediatez todo lo queremos rápido si algo me cuesta tiempo pues no lo voy a querer y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros los profesionales como nutriólogos o como psicólogos nuestro trabajo es un proceso lleva tiempo para poder apoyar o ayudar a la persona no vamos a ser de un día a otro que tenga cambios mágicos entonces para una jovencita un jovencito que quiere bajar de peso inmediatamente pues buscar una dieta que se hace en 3 días en una semana y baja 7 kilos pues es fantástico y como no tienen esta información referente a los temas de salud pues me vale madre y lo voy a hacer ¿qué es lo peor que pueda pasar? me voy a poner como mis idols muchas veces la falta de información genera desinterés es decir no quiero que vengas a decirme que lo que estoy haciendo está mal y que lo que a mí me agrada es algo malo para mi salud o es perjudicial sí como con sus ex que a pesar de todo el daño que les hacen tú no vas a venir a decirme que ella es una mala persona ¿va? porque yo he pasado cosas bonitas con ella y sé que en algún momento lo voy a recuperar spoiler no pasa y otro grupo social que también es afectado y que es todavía más peligroso son los youtubers porque mucha de esta información que se revela sobre las dietas y sobre las rutinas de ejercicio son expuestas por ello hacen videos donde replican estas dietas y el problema es cómo manejan estos videos sí yo sé que muchos de ellos ponen un disclaimer diciendo de que no esto no es bueno para la salud pero muchas veces resulta incongruente con toda la información que están dando y cómo le están dando que inclusive hacen comentarios de los beneficios que les trajo a su vida el seguir esas dietas aquí el problema es el sesgo de confirmación una vez más porque hay personas allá afuera que solo están buscando un aval para poder hacer las cosas y muchas de estas personas a lo mejor ni siquiera están conscientes de este género musical y ven dieta de cómo bajar 3 kilos en 2 días bajé 7 kilos en una semana y están buscando el hecho de bajar peso ven estos resultados mágicos y los empiezan a seguir sin importar el disclaimer que lleguen a hacer porque ojo estos youtubers que suben estos videos no son profesionales no estudiaron sobre el tema y hablan desde el sentido común que ya tengo un video para que vayan a verlo donde hablo de los peligros del sentido común otro de los comentarios que me ha tocado escuchar son la forma en que santifican a sus ídolos en esta cuestión con si ella pudo yo también voy a poder y una vez más ella es muy valiente por pasar por esto desviamos la atención hacia el problema inicial en términos prácticos los idols de kpop son personas que son entrenadas con exigencias bastante inhumanas para entretener a las masas ¿les recuerda algo? y ojo a ver tranquilos no estoy haciendo este video para cancelar el kpop no, no, no así que sáquense ese video aquí el problema no es la música no es la canción no es que sean tus ídolos aquí el problema es toda la exigencia que están poniendo sobre el telar social y que mucha gente que no tiene información empieza a seguirlas y termina perjudicándose hay que ir con especialistas con profesionales que estudiaron sobre el tema para que tengas una ayuda más certera basada en tus características y lejos de cancelar yo diría que mejor se regularan este sistema y que se flexibilizaran estos estándares tan altos de belleza no solo en Corea sino en todo el mundo que pues bueno ya hemos visto algunos cambios en la realidad que se han estado dando y sobre todo el generar este sentido crítico en las personas para discernir esta cuestión del entretenimiento puedo ver cualquier cosa pero entender que es eso es algo para entretener no es algo para educar y pues nada eso es todo lo que quería compartir espero les haya gustado espero que les sirva de reflexión ustedes díganme aquí abajo escríbanlo qué es lo que opinan acerca del tema están de acuerdo no están de acuerdo me interesa conocer su opinión para poder dialogarlo si llegaste hasta esta parte del video dímelo aquí abajo para saber quiénes son los que realmente basan sus argumentos en la información que se les está dando y no en el título o en sus ya prejuicios personales o en la predisposición que pueden llegar a tener porque estoy hablando de sus idols síganme en mis redes sociales suscríbanse al canal y pues yo los dejo continuar con su existencia bye